¿Qué es la calle 372641? ¿Qué es la calle 372641? Es una persona con barba destrigueña de unos 70 centímetros de estatura que se encontraba aquí en este establecimiento. Se dice que esta persona fomentó una riña en la cual terminó desenfundando un revólver con el cual dispara e hiere a esta persona alias Chapolo con el que se conocía el oxizo. Digamos también que la policía ha referenciado que la víctima residía en el barrio primero de mayo y el único antecedente que se tiene tiene que ver con haber instalado un denuncio por homicidio en el año 2013. Esas son las primeras informaciones que obtienen las noticias de este hecho violento registrado aquí en el retén a las 1 y 50 de la mañana. Persona herida que termina falleciendo en un centro asistencial de Barranca Bermeja. Esta es una noticia en desarrollo. Continúen ustedes con más información en estudio. Buenas tardes.